Go, 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 go! Bueno, vamos a probar aquí un jueguecito que hay en Steam Legendary Eleven Es un juego que se basa bastante... Parece un típico juego de recreativas de hace años Vamos a darle a... Amistoso Vamos a Alemania vs Argentina, por ejemplo Y ya está, vamos así Simplemente para probarlo, es un juego de fútbol Modo pachangueo Y ya estaría, aquí no hace regates por lo que veo Aquí tampoco En el B sí Pero vamos que falto... Noto en falta que haga más cosas, ¿sabes? En los botones Es rarísimo el juego, tío Es rarísimo Cuando te pones shoot debajo del jugador es que puedes tirar Por lo que veo Y... Pues sería así, marcarías un colazo así Ahí me ponía shoot, entonces dije, bueno, pues le doy Y automáticamente el solo hace eso No tienes nada más que hacer Tiene notas muy positivas en Steam Tiene notas muy positivas en Steam Lo cual... A ver, a ver Vamos a analizar Si es verdad que las merece o para mí no las merecería Vamos a ver Cuidado Bueno, hay que decir que no ocupa ni 200 megas, eh Descargarlo Creo que son 175 megas O sea, una mierda Básicamente Eh, eh Ay, cómo está eso en fuera de juego Pero he de reconocer Que las primeras impresiones son malas, eh Bastante malas No está gustando mucho Bah Mira, nos ha sacado una amarilla Una triste amarilla Joder Hostia, es que presionan súper arriba, ¿no? Estos cabrones de ingleses Que digo de ingleses, de argentinos ¿Cómo se la quita, tío? Nada, ya es gol Si consigue hacer eso, ya es gol Por lo que veo En fin O vale En fin No sé cómo se hace la ruleta Que hizo ahí, eh Ok Bah ¿Sabes cuál es el problema? La verdad que es un juego Que es cutre Y no me divierte Tío O sea Dentro de la cutrez Pues no me divierte Joder, tío Es que las entradas Son una puta mierda Además Deberían de ser más fáciles En un juego de este tipo Tío Vamos a pasar por ahí Los pases Bueno Está bien Va, tío Irse es realmente complicado, eh Ok No sé cómo mete En verdad Un paso al hueco Por alto Bueno En verdad es que no me controlo No me sé mucho los controles Tampoco Esta fue buena, tío Una entrada Puto por delante En un videojuego de este Se cachondeó Tendría que Tendría que funcionar Y como se ve Hago 50.000 faltas Pero una tarjeta No sobra No la saca Me está aburriendo El puto juego, eh Último hombre De la defensa Pues qué flojito Saca Qué flojito Todas faltas, tío Le dé como le dé Le dé por detrás Le dé más por delante Le dé más por Por donde le dé Vaya, no sé si le daría bien Que va Nada, otra falta, tío Es que es Cada entrada Es cada falta, tío Con esta no Menos mal Me estaba empezando A calentar un poco Tanta puta falta Más tanta hostia Vale Es que iba a centrar, tío Por eso lo sacara amarilla Porque iba a centrar Vamos a ver Voy a tirar, eh Porque he visto que En YouTube Que se pueden marcar Hasta goles desde aquí Tú mira La verdad es que podía haber funcionado Pero a mí no me convence este juego, eh No me convence nadísima, de hecho No me convence nadísima Falta Falta miga, tío Falta miga Tiene que ser más dinámico No sé A lo mejor si sabes jugar muy bien O bastante mejor O te sabes mejor los controles Mola más Pero en principio Me rechino un poco No resulta Lo divertido que debería Bajo mi opinión, claro Menos mal que lo puedo devolver Porque Seguramente lo devolveré Joder, tío Uf, menos mal Seguramente lo devolveré De momento es la idea que tengo Sí, devolverlo Porque no me está convenciendo nada De hecho, nada, eh Porque para devolver un juego Pues ya te tiene que convencer bien poco Ah, qué pena, tío Tenía el puto tiro Joder Ah, qué pase de mierda Qué pase de mierda Además llego a veces contadas, tío Pero bueno, eso puede ser Porque no sé jugar Pero No mola, tío No me mola Uf A ver, oh, eh, eh Hostia Y no debería de haber tantas faltas Este tendría que ser más fluido Joder Esa es otra cosa que le veo, eh Otra carencia que Que efectivamente Le veo Cago en la leche, tío Vamos a ver A ver Nah, mal Bueno No despejan Qué pena Quería haber marcado de O sea, es más fácil hacer chilenas aquí Que marcar de falta Parece ser Yupa 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 Nada Pasa el hueco No cola, tío Creo que hizo falta Si no me equivoco Le di a sacchar Y cascada la falta Vamos a ver Joder Su puta madre, tío Que el portero no sale Ni pa' Dios Sale ahora Vamos a pase, tío Hostia Hostia, ¿sabes? Eh, pero qué cojones En fin Bueno, da igual Bueno, me jodía también un poquito la camiseta, eh Que era muy parecida Pero bueno Primer partido Oh, ganado Vamos a jugar Otro y cambiando de equipos Vamos a ver Italia Hostia, vale Eh, cuanto más avanzo Debe ser que peores son O qué La urs La virgen Ah, no Vamos con estos, tío Ah, vamos con uno más fácil Para ver si Tengo suerte Y casco más goles Changi Karp Vale No sé en qué nivel está En verdad Está de serie Así que Justo vuelvo a poner Dos equipos Que tienen una camiseta Más o menos Un poquito similar, eh Hostia, sí que es más fácil, eh Me cago en tal Ni defienden estos Estos de Arabia Sauditas Ni defienden Vamos a ver Qué coño hice aquí con el gol Nada No había ni defensa Hostia, sí que se nota El puto equipo, eh De Arabia Saudí Qué malo son Una virgen Es que estos ya Corren más también, eh Oh, hijo de puta Mira cómo regatea El de Arabia Ah Ahora aquí no me hace nada Oh, pena, tío Joder Qué pena, tío Ponen dos en la barrera, eh Esto está para metérsela Al porter por ahí, eh Ah, qué mal Qué flojo, ¿no? Uy Qué hostia Bueno Cabrón Penalti Bueno Vale Así también veo los penaltis, tío Hostia ¿A dónde se me va la virgen? Hostia Qué cosa más rara Pero si le di Por donde he marcado Y mira qué mal lo tiró, chaval Hostia El juego es raro, raro Raro, raro, eh Vale Vamos a ver si podemos Poner un centro Por primera vez en el partido ¿No centran o qué? Ah, sí Sí que centró Centra en el mismo botón Que remata, eh Me acabo de enterar ahora Porque le estaba dando al de centrar Claro, el de centrar, el B Eh Lo que hace es regatear Es una especie de regate Cutre Bueno Pero esposa de alpago Si es el último defensa, joder Yellow card Es que es malísimo el juego Mira Por aquí Está más cerca del portero De este ángulo Que de este Que no tiene puto sentido A ver si luego En este ángulo Lo parará todo Si es que ya me lo estoy oliendo Pero Pero estar está mal colocado Corre, corre Como un puerco Corre, como un puerco Corre, como un puerco Corre, como un puerco Vamos a entrar otra vez, ¿no? Ah, que rabia, tío Bueno Todos muertísimos Mira, mira el portero Que no te ha cogido el valor Madre mía, que malo es el puto juego Que malo es Yo no sé cómo le dan La nota que le dan En Steam, tío La gente A los juegos así Chorras Ya Los puntúan Yo creo que a lo loco, ¿eh? Un poco a lo loco Pero bueno Como ya es chorras Pero ya le vamos a dar Una nota Eh Que pitas Ya le vamos a dar Positivo Porque total Para chorras vale, ¿sabes? Pero no es así Porque el juego en sí No es divertido, tío No me resulta nada divertido No importa que sea Un puto juego chorras Si no mola, tío Es que tenía que Falta Falta cosas Faltan cosas Tenía que ser más completo, tío No sé Que sea chorras No quiere decir que sea Cutrísimo, ¿sabes? Hostia, ya sé que hacen Fue el juego Y es muy cutre, en verdad De hecho Yo lo voy a devolver Y este es el último partido Que le juego, ¿eh? No le juego más Porque es que no Ay, no merece la pena tú Lo de las faltas Es que es un cachondeo O sea, son todo Con el B Son todo faltas Lo que es la entrada agresiva O es que yo no sé hacerla Que, hombre Podría ser, ¿sabes? Porque, por ejemplo, aquí Entró bien Está en fuego Otra vez me cago en Dígola Va 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 Por Dios, tío Ok Hostia El chut, chaval No sé cómo coño Chuta ahí Hostia Y ahora esto se pone brillante ¿Por qué? Pues no me digas, ¿eh? Va Fuera el juego, tío Esto está más mal hecho Bueno, fue el juego otra vez Ay, la virgen Hostia, había tiempo Que no había un juego Tan mal hecho, ¿eh? Buah Y vale Sus 15 pavos, ¿eh? No os creáis que Que lo regalan No te creas tú Que lo regalan Vale su pasta Por eso Vean, roja Por fin Por eso Nunca lo recomendaría La verdad Joder Al puto palo La verdad es que marqué O sea Le di bastante guay En comparación a como pone Que le hay que dar Así que Normal que vaya al palo O al menos cerca, ¿no? Joder Le di al pasar Pero nada, tío No debes de darle A la entrada, tío Porque son casi todos faltas A la entrada agresiva En fin Dale para arriba, coño Más lejos que puedas Buah Como la quita también, ¿no? ¿Qué? En fin Ay, Dios Qué cutre Qué cutre Corre, corre Es que No hay manera de regatear, tío No sé cómo se regatea Me molaría hacer regates guapos Pero no No se los incluyen, tío O no se los incluyen O no sé en qué botón es Vamos También podría ser Mira, solísimo Lo peor ya no es que vaya solo Lo peor es que le doy para tirar Para otro lado O sea, le doy para tirar Para la izquierda Y me tira para la derecha Hostia Es que hasta los controles Están como el culo Tire para otro lado Bueno, da igual Supongo que da igual Imagino que Que da igual Pues nada Lo dejo por aquí Porque En verdad No lo No me gusta El juego este Lo dejo